Estamos en comunicación con nuestro corresponsal allí en Madrid, Martín Rodríguez Llebra. Nos escuchás, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno Martín, ¿cómo fue esta recepción con empresarios? Si efectivamente fue tan positiva como esto que se transmitió a través del presidente Macri y a través del presidente Rajoy. Sí, a ver, los empresarios en todo momento, en las reuniones que tuvieron hoy con el presidente mostraron un entusiasmo importante por las medidas que ha tomado el gobierno, mantienen evidentemente la cautela lógica por un país en el que todavía la economía no termina de mostrar el vigor que se está esperando, pero sí mostraron su apoyo al rumbo, al menos que el presidente está mostrando con sus medidas y con sus reformas. Queda todavía por ver cómo se traduce esto después en efectivamente desembolsos económicos y en planes de acción y de inversión concretos. Lo que sí es el mensaje político del gobierno de Rajoy, del Rey y también ayer, de apoyo explícito al gobierno, evidentemente es algo que leen los empresarios. Pero hay que ver cómo después eso se desarrolla. También hubo algunos conflictos que todavía quedan por curir, sobre todo el que mantiene el gobierno con Telefónica, que es una de las empresas que mañana va a recibir puntualmente a solas el presidente a su directivo número uno, que es José María Álvarez Pallete, en la que todas las decisiones por resolver. Martín, justamente una de las cosas que transmitió o pretendía transmitir Macri era la previsibilidad, esto de no cambiar las reglas de juego y que los empresarios supieran que una vez hecha la inversión, que no le iban a modificar las pautas al poco tiempo. ¿Sentís que esto de verdad se pudo interpretar de esta manera? El mensaje es que les encanta a los empresarios y creen que de verdad Macri tiene esa voluntad. Evidentemente no lo van a decir públicamente, pero lo que ellos sugieren en cualquier charla que uno puede tener con empresarios es, bueno, queremos ver hasta cuánto esto es viable, sobre todo cuando hay un gobierno que tiene que pasar ahora por unas elecciones delicadas, cuando la economía no termina de repuntar como tal vez se espera y donde, bueno, quizás este mensaje que envía el presidente no es un mensaje que pueda ser viable de acá a los próximos, no sé, 6, 7, 8 años, que es el horizonte que están mirando los empresarios. Entonces todavía existe una cierta cautela, pero evidentemente el mensaje de reglas claras, previsibilidad, reformas sostenibles en el tiempo que manda el presidente es algo que suena como música para los oídos de los empresarios. Martín, perdón que te cambie de tema, pero ¿cómo está recibiendo la prensa española esta relación entre Juliana Aguada y Leticia? Bueno, es un tema que realmente tuvo una repercusión bastante importante, evidentemente en algún tipo de prensa, en los programas del corazón que salen todos los días por la mañana antes de los noticieros en la televisión española, fue tema dominante, o sea, ver esas dos figuras femeninas tan fuertes, casi como compitiendo en su vestimenta, en su estilo, en su glamour, fue tema dominante ayer y hoy, incluso algunos diarios serios como por ejemplo el diario El Mundo de España, notablemente en su portada de hoy, su foto principal, sus focales, son ellas dos, ¿no? Y no salen ni más. Bueno, es un tema que se comentó, evidentemente tuvo una repercusión por momentos, quizás a nivel popular, mayor que el paso de Macri en sí.